Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde estén, les habla César Castillo, y hoy tenemos un programa súper especial, un programa de esos que a ustedes les gustan, viene un debate, viene una conversación sobre un tema de esos controversiales que a ustedes les va a gustar, espero que estén preparados para lo que se viene, tenemos invitados especiales y por supuesto tenemos a Henry aquí con nosotros, vamos con la intro y le contamos a qué va a ir hoy todo. Bueno, de verdad que un placer estar aquí hoy en el canal de Ateo.Soy con ustedes, les contaba que hoy venía algo súper especial, algo de esas cositas que les gustan a ustedes, que son los debates, las conversaciones y los temas sencillos, como es de costumbre tratar aquí en Ateo.Soy. Voy a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, y que se vayan presentando y que vayamos conociendo cuál va a ser el tema de hoy, de qué vamos hablando, que ya evidentemente vieron el título del video y espero que todos los que se vayan sumando vayan comentando ahí en los comentarios y que se vayan uniendo, haciendo preguntitas, que posiblemente lo leeremos al final de la discusión o mientras vayamos hablando. Entonces les doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a las Henry. Hola, los pastores Fimio, espero que estén bien. Hola. Bueno, todos conocen a Henry, Henry, el señor protector de la casa y del castillo, acá, nuestro infritión, y al pastor Fimio que hoy los invitaron. Entonces, me gustaría que para iniciar hoy contaran un poquito del antecedente, porque llegamos a este tema, porque están ustedes hoy reunidos hoy acá, y porque nos invitaron a todos a esta pequeña conversación, y que a la vez se presenten ustedes, de quiénes son, para quienes no lo conocen, y que hagan la invitación, pues, a aquellos que están en los comentarios a sumarse a la conversación de hoy. Si quieres, comenzamos contigo, Henry, que eres el señor de la casa. Sí, bueno, casi todos me conocen. Mi nombre es Henry, mi postura en cuanto a creencias es ateo, me dedico a la tecnología. Y bueno, todo empezó, yo y Fimio hemos tenido unas conversaciones, yo siempre me he unido al like de él, y hemos tenido conversaciones respetuosas, hemos estado compartiendo criterios. Nunca con la oportunidad, yo diría, como la vamos a tener aquí, porque el canal de Fimio es frecuentado, entran personas y no alcanza el tiempo. Hace poco, Fimio hizo un video y me etiquetó, y me pareció a mí que valía la pena hacer esta conversación, porque en un comentario es imposible decir todo lo que uno quiere decir o argumentar, y mucho menos en TikTok. Así es que le hice la invitación y él amablemente ha aceptado, y aquí estamos. Así que creo que Fimio tiene más que decir, presentarse, sino todo lo que quiera. Bienvenido, Fimio. Bueno, un abrazo, un abrazo fraternal. Primero, principalmente, me he admirado de la forma como Henry maneja el diálogo. Fimio son, de verdad que es un ateo bastante maduro en ese aspecto. Y bueno, una oportunidad, él entró a unos memes live y tuvimos un conversatorio bastante ameno, bastante agradable. Para mí fue de mucha bendición conseguirme personas que uno pueda exponer las ideas, ¿no? Bueno, en lo profesional, soy pastor evangélico, con 30 años de carrera, licenciado en teología bíblica, con un doctorado por la Universidad de Miami en teología bíblica. Soy también licenciado en educación media general, en educación. Tengo 25 años, ya llegando casi a 25 años como profesor en Venezuela. Todavía estoy adjunto al Ministerio de Educación. Bueno, ese es mi currículo, pues. Bien, entonces, para los que no los conocían, ya saben un poco de los antecedentes de quienes nos acompañan hoy en la conversación. Y como pudieron ver en el tema del video, el título, la pregunta de hoy es si es científico creer en Dios, ¿sí? Imagino que esto es uno de los debates más comunes que vemos, o una conversación que es muy recurrente con los temas, que es la relación que hay entre la ciencia, la religión, o la ciencia y la fe. Hay ciertas discusiones que van un poco más allá, como la fe y la razón y todo aquello, pero creo que nos vamos a centrar un poco más sobre el aspecto de la ciencia y la relación que tiene él con el conocimiento de Dios. Me imagino que ahí vamos a ir. Entonces, para ir ya entrando en materia y sabiendo las posturas que vamos a defender, en el caso mío yo voy a ser el moderador. Quizá en algún momento haga unas preguntas y los cuestione un poco sobre sus argumentos, pero ahorita voy a funcionar solo y únicamente como moderador. Intentaré hacerlo más parcial posible. Intentaré que así ustedes también me ayuden a mantener la conversación seria, con respeto, y que podemos llegar, aunque quizás no vamos a llegar a la solución del problema, porque evidentemente es un problema que viene de siglos con anterioridad y quizás nosotros no somos los más expertos ni los mejores preparados en el tema, pero quizás llegar a un acuerdo o quizás dar un poco de luz en un tema que quizás pueda ser nuevo para algunos, pero que es algo que necesitamos todos ir conociendo cada vez más, tanto para los que tienen fe y los que tienen una religión, como para los que profesan el ateísmo o viven en el ateísmo. Entonces, si quieres comenzamos contigo, Henry, para que me digas cuál es tu postura con respecto al tema de hoy, si es posible, si es posible en Dios y cuál es tu postura con respecto a eso, la ciencia y su relación con Dios y el conocimiento de Dios. Bueno, estoy de acuerdo contigo que no, la intención de ninguno de nosotros es resolver el problema, las personas van a seguir pensando como piensan. Lo que sí me parece que es valioso, este tipo de conversación le ayuda a las personas a estar mejor informados y entonces, bueno, decidir lo que creen que es más lógico, lo que más se ajusta a su vida. Creo que nos sirve a nosotros también. Es raro que yo participe en uno de estos lives y no salga mejor informados de lo que piensan las personas, cómo, por qué lo piensan, argumentos nuevos que no he escuchado. Así que ese es el objetivo y, bueno, yo siempre estoy interesado en ese diálogo. Bueno, mi postura como ateo es que no es científico, creo en Dios. Yo tengo claro que Dios, ningún Dios, para estar claro, yo sé que vamos a hablar del Dios de Fimio, pero en esta parte del diálogo voy a generalizar. Dios no es objeto de estudio de la ciencia. La ciencia es una disciplina que se dedica a estudiar los fenómenos que suceden y tratar de explicarlo lo mejor posible con el conocimiento que tenemos en el momento. Estas preguntas que se le llaman las grandes preguntas de por qué estamos aquí, si hay un propósito para la vida, esas son cosas de la filosofía, la religión y quizás otras disciplinas, pero no la ciencia. La ciencia se encarga estrictamente de analizar cómo funciona el mundo en que vivimos, el mundo físico, y tratar de explicarlo lo mejor posible, formular leyes que son comprobables y, bueno, no se sale de esa imagen, no es el objeto de estudio de ellas. Es común que, como las personas que estudian ciencia, los científicos, los que se dedican, que tienen como profesión la ciencia, son humanos, es normal que den sus opiniones sobre otras cosas. Es como cuando vemos a un artista dar opiniones políticas y la gente se molesta con el actor. Bueno, es un humano, tiene su opinión sobre política. Lo que me llama la atención a mí sobre esto es que... ¿Cuánto me vas a llevar a alguien? Me pregunto cuán serio se puede tomar algo a alguien que está hablando de un tema que no es su profesión o no es su materia de estudio. Por ejemplo, si nosotros, si yo fuera a hacer el techo de mi casa, esto es solo un ejemplo, quizás yo tengo un amigo que es muy buen dentista, excelente dentista, excelente doctor, pero cuando se pone a decirme cómo hacer el techo de mi casa, yo con todo mi juicio sano me preguntaría, bueno, qué autoridad, cuán serio yo puedo tomar a este, que es el mejor dentista del mundo. Pero él no sabe hacer techo. No es su materia de estudio, no es lo que él conoce. Me pregunto, cuestiono cuánto él ha estudiado sobre el tema. Y me parece a mí que cuando algunos científicos o personas que se dedican a la ciencia dan su opinión sobre Dios, que es una materia que no estudia la ciencia, me pregunto yo cómo llegaron a esa conclusión. Porque ves casos de científicos brillantes, como Isaac Newton, por ejemplo, por citarlo que es mi ídolo, yo me encanta Isaac Newton, pero te das cuenta de que cuando él daba esa opinión se estaba saliendo de su campo de conocimiento. Es decir, él no formuló, él no tiene ninguna fórmula, no hay ninguna ley de Newton que tenga que ver con Dios. Sencillamente lo que él creía. Entonces, cuestiono por qué citar a una autoridad, y es lo que nos trajo a este live, ¿no? Hablando de Anthony Fluh. Que bueno, Anthony Fluh ni siquiera es una autoridad. Déjenme, voy a hacer un pequeño paréntesis. Anthony Fluh, los creyentes sobre todo, casi ningún ateo lo conoce, pero los creyentes alegan que Anthony Fluh fue el líder de los ateos en el siglo XX. Lo cual no me parece a mí para nada lógico. Nunca ha habido líder de ateos, ni siquiera ahora. Pero además citar a alguien del siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI, ¿por qué no citar al líder de los ateos hoy? O es que ya no hay líder de los ateos. Pero de cualquier manera, Anthony Fluh fue solamente un filósofo que fue ateo la mayor parte de su vida, y ya cuando era un anciano, de hecho, porque tendría unos 80, 81 años, cuando cambió de parecer y dijo que las evidencias que había en la ciencia no le permitían seguir siendo ateo, y cambió de opinión, totalmente válido. Pero no veo cómo eso sea una autoridad. Entonces mi postura es que Dios, no es científico creer en Dios por dos razones. Primera, porque no es estudio, no es materia de estudio de la ciencia, y segunda, porque los científicos no son autoridad para hablar de Dios. Esa es mi postura. Ok, muchas gracias, Henry. Creo que quedó bastante claro con esas últimas palabras de cuál sería tu postura, y me imagino que hay mucha gente que lo comparte, que no ve esa conexión que puede haber entre el trabajo de un científico y su creencia religiosa. Entonces creo que ahora le podemos dar paso al pastor Efimio para que nos describa... ¿Qué tiempo tengo? Pues, unos cinco minutos, pero ahí yo estoy pendiente que no se vaya a extender el monólogo, pero creo que puede ser libre. Ok. Bueno, primero, como buen creyente a lo que la Biblia dice, hace dos mil años atrás, el apóstol Pablo dijo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Allí Pablo nos introduce que la investigación de las ciencias naturales nos aproximan a creer que existe un criador. Es difícil separar la ciencia absoluta con algunas ciencias que son relativas y que también están en la palestra. Creo que mi compañero habló claramente sobre las ciencias exactas, que son la matemática, la física, pero hay otras que son, que tienen bastante relatividad y no dejan de ser ciencia y motivos de estudio. Por eso es que están introducidas dentro de las universidades. Tenemos el ejemplo que, gracias a Dios, tenemos a Martín Selimán, que es un importante psicólogo de la Universidad de Pensilvania. Introduce la ciencia positiva, ya no tanto con mucha relatividad como la introdujo Simón Freo, y aborda el tema desde el punto de vista estadístico. Recientemente escuché un gran científico llamado Facundo Manes, que es importante, neurocientífico, de lo más importante en Argentina, decir que desde los 15 años acá, hacia acá, se ha venido descubriendo partes del cerebro y cómo funciona el cerebro que anteriormente no se conocía y que estábamos en la aproximación de investigaciones muy profundas. Entonces, la ciencia también comienza su investigación sobre los supuestos, sobre premisas que son sinceras, que son reales y que en el tiempo nosotros las vamos a ir comprobando a través del avance científico. El gran científico Albert Einstein, que fue también un gran admirador como Henry de Isaac Newton, él dice en uno de sus pensamientos, la ciencia sin religión es coja y la religión sin la ciencia es ciega. Pero él arrojó un pensamiento, un desafío muy tremendo. Él dijo así, Albert Einstein, los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes porque revelan un profundo conocimiento del carácter espiritual y el método de trabajo de este hombre prominente. Para Newton, el origen divino de la Biblia es indiscutiblemente seguro. Estos escritos son, en su mayoría, inéditos, con lo que proporciona una visión muy interesante en el taller espiritual de este pensador único. Albert Einstein, septiembre de 1940. Esto está registrado allí. Este también Albert Einstein llegó a decir que si el judaísmo de los profetas y al cristianismo, como Jesucristo lo enseñó, uno le quitara todas las cosas que se agregan posteriormente, especialmente aquellas agregadas por los sacerdotes, uno queda en una doctrina que sería capaz de curar a la humanidad de todos los males sociales. Es obligación de cada hombre de buena voluntad de esforzarse firmemente cada uno en su círculo para hacer que estas enseñanzas de humanismo puro se vuelvan una fuerza viviente en la medida que sea posible. Albert Einstein, ideas y opiniones de su último libro, Un año antes de morir. Vemos claramente que hay un cruce donde hombres de ciencia, como es el caso de Albert Einstein y Isaac Newton, que hacen una unidad. A Dios, gracias, nosotros a través de la psicología, a través de la orqueología, a través de la gramática, de la crítica textual, de la geografía, que son herramientas multidisciplinarias en la exploración del mundo de la teología sistemática. Nosotros reunimos multidisciplinas para exponer la idea de Dios desde el enfoque de la moral de Jesucristo. Nosotros consideramos basado en el sermón del monte, como lo diría Nelson Mandela, premio Nobel de la paz, como lo diría Martin Luther King, hasta el mismo Gandhi, nominado a varios premios Nobel, llegó a hablar y a decir que en el sermón del monte se conseguía una idea moralista que puede resolver muchos problemas de la sociedad. separar lo moral de lo absoluto de las matemáticas. Creo que estamos en presencia de no conocer las ramas de las multiformes ramas de la ciencia. Por ejemplo, yo soy pedagogo. Yo tengo que evaluar comportamiento en el aula de clase. Yo tengo que evaluar el ser, en el currículo, el evaluó el ser, evaluó el saber, el hacer y el convivir. Evalúo los rasgos del comportamiento, la creatividad, la iniciativa y ya la ética y la moral son objetos de estudio desde el punto de vista desde la psicología positiva. Ya no se habla de Dios, pero se habla de altruismo, se habla de empatía, se habla de alfabetización emocional, de Daniel Golema y de buena gestión de las emociones. Por tal razón, ya concluyendo con esta introducción, podemos ver que no podemos separar el conocimiento divino de las ciencias y de la psicología y de la neurociencia porque están estrechamente relacionadas y es algo que no se puede separar. Por esas razones, creo que debemos de mantener el estudio de Dios y de la ciencia como lo dijo Albert Einstein, unidos. Ese es mi entrego. Perfecto. Gracias, Fibio. Creo que también nos quedó claro con ese último pedazo del discurso que nos dio Fibio de cómo ve él la relación y lo imposible que sería para él desvincular el conocimiento científico con el conocimiento de Dios y cómo la ciencia pudiéramos llegar a acercarnos a ese conocimiento de Dios. Sí, un ejemplo repetido que tenemos siempre al ver la naturaleza y al ver lo que la creación podemos ir descubriendo a Dios que es uno de los ejemplos que se usa mucho entre los creyentes. Es un ejemplo que también usamos los ateos en el caso de tener posturas contrarias. Ahora que escuchamos más o menos en resumidas cuentas, porque sé que es complejo a veces decir todo lo que pensamos en tan poco tiempo, pero quisiera que en un espacio más pequeño de tiempo, quizás unos dos minutos o menos, me dijeran, comenzando con Henry, ¿por qué crees tú que tu postura es la correcta? ¿Cuáles son los argumentos que podemos ver en la realidad que fundamentan tu postura? Si a la hora que tú tuvieses que defender, mi postura es cierta por esto, por estas pruebas que yo te puedo dar, por esta evidencia que te puedo dar. ¿Qué me dirías, Henry? Ok, tratad de quedarme en los dos minutos. Si fuéramos a citar lo que ciertos científicos piensan sobre la existencia de Dios, creo que de cualquier manera un ateo ganaría el debate. porque en la actualidad menos científicos creen en Dios que en el pasado, mucho menos. Por ejemplo, el Pew Research Center aquí en los Estados Unidos dice que solamente el 30% de los científicos estadounidenses, quiero aclarar eso, creen en Dios, solo el 30%. Es decir, si todavía vamos a poner en el peso de la opinión de un científico como prueba de la existencia de Dios, todavía este debate sería simple de ganar de mi parte, porque la mayoría de los científicos aquí en los Estados Unidos, y hablo de los Estados Unidos porque es el país que más conozco, pues solamente el 30% creen en Dios. Ahora bien, algo que quería mencionar para todos que estén viendo el live y para Efimio, esto no lo vamos a discutir ahora porque no tenemos la base ahora mismo, pero la frase de que la ciencia, la religión sin ciencia está ciego y la ciencia sin religión se acoja, eso es una frase falsa, eso no lo digo a Brains. Sé que es muy común, la gente lo cita muy a menudo y se ha vuelto popular, pero les pido que investiguen esa frase falsa, es decir, no vine de a Brains. Pero bueno, en fin, mi postura creo que es la correcta por esas dos cosas. Primera, la ciencia no estudia a Dios, o sea, Dios no es científico, no se puede estudiar, no puede haber un aprocho científico y segunda, la mayoría de los científicos hoy en día no creen en Dios y eso es algo que ha ido disminuyendo a medida que ha pasado el tiempo. Perfecto, muy bien. Y bueno, ahora te regreso a la pregunta a ti, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Cuáles son esas evidencias que tú pudieses dar como para defender tu postura? ¿Por qué crees tú que tu postura es la correcta con respecto a la postura de Henry? Ok, bueno, primero, si ustedes quieren revisar un trabajo exhaustivo de todo el pensamiento de Albert Einstein, les invito a que vayan a la página Creyentes Intelectuales, allí van a ir a la página principal y pueden revisar todo lo que Albert Einstein dijo. Dentro de eso, el pensamiento que les cité también, si el judaísmo de los profetas y el kirchanismo, también lo pueden citar, porque en el último debate que tuve con, creo que fue con con Humanismo, este, que me dijo que no existía, yo le cité esa página para que fuera a investigar. Ok, este, yo creo que no se debe separar porque nosotros tenemos evidencia antropológica, psicológica, de investigación exacta, por ejemplo, yo en mis manos aquí tengo Guía de Educación para la Familia, que es una editorial secular de Mauricio Tiechi, y allí en ese libro de Mauricio Tiechi tenemos esta importante joya, donde leo textualmente, los verdaderos problemas de los hombres son siempre en último análisis problemas religiosos, cita Mauricio Tiechi, así ha escrito el doctor Paul Turner de Ginebra en su obra Medicina de la Persona, y lo demuestra citando un sabio muy conocido, el fundador de la escuela psicoanalítica, el profesor Simon Freu, por cierto, fue ateo. El doctor Turner se tomó el trabajo de releer 260 casos clínicos citados por Freu en una de sus obras y comprobó que en todos los casos sin excepción alguna se encuentra uno de los aspectos del pecado como lo mencionó Jesús en el discurso de la montaña y dice de los 260 casos estudiados por Simon Freu, por cierto, murió de cáncer en la lengua 33 veces operado por la adicción al cigarrillo, un ateo, que quiso resolver los problemas de la psique sin Dios y ese fue el resultado. Entonces, mire lo que dice, 260 casos, 57 por falta de honradez, 39 por impureza, 122 por egoísmo y 42 por falta de amor. Entonces, estos tres hallazgos, Mauricio Tiesi, sociólogo, Paul Turner, médico de uno de los impulsadores de la medicina psicosomática y Simon Freu, ateo, en estas tres evidencias en comparación son tres testigos, ¿verdad? Profesionales nos demuestran claramente que sí tiene que ver mucho, ¿verdad? Y la unión entre la ciencia y el conocimiento bíblico, teórico, amparado en la doctrina de Jesús, sí nos aporta un importante hallazgo para la mejora de nuestra calidad de vida. Ok, perfecto. Ahorita, en unos segundos, vamos a dar paso a las preguntas cruzadas. Cada quien va a hacer una pregunta al contrario, pero antes de eso, yo quisiera, si ustedes me lo permiten y si están de acuerdo de buscar unas definiciones o al menos estar claros en ciertas definiciones para que esas preguntas, los que nos estemos preguntando, tengan una base y que no nos estemos preguntando conceptos que quizás todos nos estamos manejando de la misma manera. Yo creo que uno de esos conceptos debería ser ciencia, ¿de qué ciencia estamos hablando? ¿Cuál concepto de ciencia es del que nos estamos refiriendo? Y el otro concepto, pensaría yo, quería ser Dios o religión, ¿a qué Dios nos estamos refiriendo? Porque no es lo mismo hablar de un Dios desde el teísmo a un dios del teísmo, ¿sí? Creo que todos podemos entender eso y hacer una pregunta, si la ciencia nos va a acercar a esos tipos de dioses o de qué ciencia estamos hablando, creo que puede confundirnos a la hora de hacer una de las preguntas o a contestarlas, ¿sí? Porque hay ciencias sociales, hay ciencias humanistas, hay ciencias blandas, hay ciencias duras, hay un montón de tipos de ciencias, a veces cuando usamos la palabra ciencia nos estamos refiriendo como un conjunto de algo que quizás no es tan homogéneo, es algo súper heterogéneo y quizás definirla no estamos tan claros. Entonces, no sé Henry y Efimio, si me comparten su concepto de ciencia, de religión y de Dios o del Dios al que vamos a hacernos las preguntas en este caso para mostrar que todos estamos en el mismo lugar y no en el camino e ir enterándonos de qué estamos hablando. ¿Sí? No sé si quieres tú comenzar, Henry, con lo que tú crees que es la ciencia o del concepto de ciencia al que crees que estamos hablando todos, el de religión y de Dios. ¿A qué Dios te refieres tú que no se puede encontrar a través de la ciencia de la que estamos hablando? Claro. Bueno, se considera científico cualquier cosa que se llegue mediante una serie de herramientas que ha desarrollado la ciencia a la cual se conoce como el método científico. Yo me estoy refiriendo a ciencias exactas. Ahorita, el Fimio lo mencionaba y está en lo correcto. Yo me refiero a ciencias exactas. Ciencias que definitivamente comprueban lo que establecen y aún así están siempre abiertas a ser revisadas. Eso ha sucedido en el pasado muchísimas veces. Es decir, que cualquier cosa que pueda ser sometida al método científico y pase al método científico se puede considerar que es correcto. Es decir, que pase la recuperación de datos, que pase el análisis, que pase la predicción y que después se haga una teoría y se pueda comprobar, entonces se puede decir que ese algo es científico. Y bueno, con respecto a Dios es muy difícil descartar la idea de un Dios sin saber cuál es. Así que me alegro de que estemos haciendo estas aclaraciones. Pero me parece que, y bueno, que el Fimio me corrija si estoy en lo incorrecto, el Fimio es cristiano, yo estoy asumiendo que estamos hablando del Dios de la Biblia, de Jesucristo. Ok, perfecto. Entonces, Fimio, no sé si comparte esos conceptos, esos criterios sobre ciencia y sobre el Dios del que estamos discutiendo hoy que no, que se puede o no se puede conocer a través de la ciencia. Ok, bueno, este, estoy de acuerdo con él en cuanto a la ciencia exacta, pero él tiene que recordar también que existe lo que es la ciencia relativa, como es la psicopedagogía, la psicología. Por ejemplo, Waxo, que fue un gran pedagogo ateo, él dijo que si controlamos el ambiente, controlamos al individuo. Y dentro de eso, entonces, podemos ir comparando la teoría de Vygotsky, de Piaget, que es el constructivismo. Entonces, dentro de la psicología hay cierta relatividad, por supuesto, porque el comportamiento humano es demasiado amplio, demasiado profundo, como lo dijo Facundo Mane, apenas estamos comenzando a desarrollar el universo cerebral con más de 100 millones de neuronas, ¿verdad? Más de 100 millones de neuronas, apenas estamos empezando a investigar. En cuanto al comportamiento, estamos haciendo aproximaciones y ya gracias a Dios, como dije al principio, Martín Seliman, profesor de la Universidad de Harvard, perdón, de Pensilvania, introduce lo que es la ciencia de la felicidad como materia de estudio basado en la estadística. Por ejemplo, la psicología y la psicopedagogía trabaja desde la aproximación dentro del acercamiento de una técnica que puede rendir o puede ser más aprovechada o menos aprovechada en la, en la, vamos a decir, en el desarrollo de las inteligencias múltiples, como lo diría Howard Garnett, 22 doctorados no de causa, que son 8 o 9 inteligencias múltiples. Y dentro de eso, por supuesto, ha sido cuestionado porque introduce una teoría que está en proceso de estudio que para él es segura, pero para otros la descarta. Por ejemplo, Daniel Goleman maneja la inteligencia emocional conjuntamente con Howard Garnett. Marian Rojas, esta P neurocientífica, lo dice de otra manera, buena gestión de las emociones. Entonces, lo que mi hermano y amigo Henry explica, sí, es verdad, existen las ciencias exactas, pero también existen las ciencias humanísticas, ¿verdad?, donde se estudia la historia, donde se estudia la arqueología, donde se estudia la gramática, la ciencia jurídica, ¿y qué es la ciencia jurídica? Es descifrar un comportamiento natural, cultural, y llevarlo a la jerarquía de ley, y eso es ciencia humana. Entonces, si bien es cierto, la ciencia exacta, de la matemática, es exacta, pero existen las otras que son relativas. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que ya todos estamos partiendo desde el mismo lugar, ¿sí? Entendemos bien el concepto de ciencia al que nos estamos refiriendo, entendemos, yo creo que estamos hablando del mismo Dios al que se puede o no descubrir ir atrás de la ciencia. Entonces, yo creo que a partir de ahora podemos comenzar con las preguntas cruzadas. Yo les voy a pedir, comenzando con Henry, que le realice una pregunta al pastor Efimio, y luego el pastor Efimio va a tener el tiempo de contestarlo. Luego que el pastor Efimio haya contestado, la pregunta de Henry, Henry puede o hacerle otra pregunta o refutar la respuesta de él, y luego le daremos espacio a Efimio para que le haga su pregunta correspondiente a Henry, ¿sí? Si quieren más tiempo, si quieren desarrollar un poco más, si tienen una pregunta o si llega a fluir la conversación de manera educada y entretenida, la mantenemos ahí. No creo que haya ningún problema, mientras ustedes estén de acuerdo y el público abajo que veo que está un poco activo, que se mantengan felices. Entonces, Henry, no sé si ya tienes tu pregunta preparada para el pastor Efimio. Sí, siguiendo con este mismo tema, a mí me interesaría saber, hablando de estas ciencias que no son exactas, como la psicología, que por supuesto estoy consciente de que existen, de que ayudan, de hecho, parte de mi trabajo tiene mucho que ver con, yo trabajo con psicólogos, terapeutas, psiquiatras, y entiendo el valor que tienen estas ciencias. Lo que sucede con estas ciencias, y es exactamente como dice Efimio, es que la naturaleza humana es bien complicada y entonces no son ni pueden ser ciencias exaltas, menos no por ahora. La pregunta que yo tengo para Efimio es, ¿por qué si tenemos un grupo de herramientas, que son las ciencias exaltas, que nos ayudan a describir con exactitud y hasta predecir cómo son las cosas? ¿Por qué preferiría él utilizar las inexactas, por llamarla de alguna manera, en vez de usar las ciencias exaltas? Vuelve a repetir la pregunta. Sí, quizás la hice un poco enredada. Mi pregunta es, hay ciencias que son exactas y otras menos exactas, vamos a llamarla así, otras que no son exactas. ¿Por qué has elegido tú o por qué elegirías las que no son exactas para tener un acercamiento a Dios en vez de usar las mejores que tenemos que son las exactas? Ok, bueno, elijo las que no son exactas porque el problema a nivel mundial es que cada 40 segundos una persona intenta suicidarse por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS establece que el 90% de las enfermedades se inician, el más del 90% por un problema mental, lo que la mente no resuelve, el cuerpo lo resuelve. Y se ha comprobado a través de Martín Seliman, de Oswald Gardner, que la alfabetización emocional y ahí entra las verdades relativas son de mayor beneficio para la conservación de la vida. Cuando estudiamos la ciencia de la felicidad, tema de estudio de Tal Ben Sar, profesor de la Universidad de Harvard, un eminente con la cátedra más grande en Harvard de más de mil alumnos, y Martín Seliman y su equipo de trabajo con 40 años de estudio donde el gobierno de Estados Unidos le pagó para resolver los suicidios de los veteranos de guerra, entonces nos deja esta importante herramienta. Martín Seliman introduce el PERMA, que es el PERMA, ¿verdad? Parafraseando, que es un término en inglés, emociones positivas, relaciones positivas, sentido y propósito, logro, ¿verdad? Son algunos de los temas que él toca. Y cuando tocamos esos puntos, tenemos que irnos entonces a la filosofía, tenemos que irnos entonces a la neurociencia, tenemos que irnos a la psicología. Si el 90% de las enfermedades son originadas por lo que tú consideras relativo, yo creo que es mejor irnos a estudiar lo que no es relativo y introducir la ciencia de la felicidad. Me parece extraordinario que precisamente el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habló de nueve veces de la felicidad y cómo nosotros lo podemos lograr. Y si ustedes me dan tiempo que no es este momento, ¿verdad? Yo les puedo explicar cómo en la sola bienaventuranza están ocho teorías de la neurociencia, de la psicología, de la psiquiatría, de la ciencia jurídica que nos aportan hoy evidencias antropológicas de coincidencia entre lo que Jesús dijo como ciencia de la felicidad, lo que tal vez se está enseñando en la Universidad de Harba como ciencia de la felicidad y lo que está enseñando Martín Selima como ciencia de la felicidad. Insisto, busquen esto en internet. El más del 90% de las enfermedades no ciruginan por falta de ejercicio físico ni de alimentación. El 90% es lo que la mente nos resuelve, el cuerpo lo expresa. Por eso es que me quedo con la inteligencia existencial como lo diría Víctor Frank, 29 doctorados. Dios es mi compañero fiel en mis soliloquios. Adelante. Perfecto. Henry, no sé si tu pregunta fue contestada, si estás de acuerdo, si quieres. No, no, no creo que haya sido contestada. No es que no esté conforme con la pregunta, sino que creo que no respondió mi pregunta. A ver, creo que si me respondió la pregunta de ¿por qué escoger las ciencias que no son exactas para el beneficio humano? Esa quedó respuesta. Pero mi pregunta fue ¿por qué escoger las ciencias no exactas para entender a Dios? Es decir, yo entiendo todos los beneficios que menciona para los humanos, para la mente humana, para la salud y todo lo demás, pero mi pregunta fue relacionada con Dios. Es decir, si uno quiere utilizar la naturaleza, entender cómo funciona la naturaleza para llegar a entender a Dios o ver la posibilidad de si Dios existe o no, ¿por qué hice por esas ciencias inexactas que nada tienen que ver con Dios? Cuando tenemos unas ciencias que describen el mundo a mucho detalle donde uno puede ver si hubiera algún patrón de algún diseño inteligente, ¿por qué escoger las ciencias inexactas? Pero fíjate que tiene que ver con Dios, no con el humano. La que me respondiste, Fimio, es todos los beneficios que estoy de acuerdo con él que le proporciona a los humanos. Pero mi pregunta tiene que ver con Dios. ¿Por qué escoger la de Dios? Bueno, porque Jesús en ocho versículos, en ocho versículos, en ocho versículos, que está en Mateo capítulo 5, ¿por qué yo escojo? ¿Por qué prefiero escoger a Jesucristo antes que Martín Selima? Martín Selima gastó 40 años de su vida, ya se está muriendo y está llegando casi a los 90 años. Y Jesucristo en ocho líneas de su palabra me definió psicología individual, resiliencia de Boris y Lulín, ciencia jurídica y altruismo. Habrán más la pureza de corazón, pacificación, la teoría de O.G. ¿Por qué elegir lo de Jesucristo? Porque no teniendo el conocimiento científico que tienen estos grandes hombres, es más sencillo, es más prudente tomar lo claro, lo básico, lo primitivo, lo paleolítico de Jesucristo que de esta gente, porque para llegar a entender eso tuvieron que pasar para la universidad. Pero un creyente básico que lee el sermón del monte como fue Albert Einstein, Albert Einstein dijo en Jesucristo está la solución de todos los problemas de la sociedad. Entonces es conveniente irse al pensamiento de Jesús porque es sencillo y básico y resuelve todos los problemas que todos estos grandes científicos por muchos años en la universidad, Harvard, Yale, están diciendo, sacando a Jesús porque evidentemente hay restricciones terribles de que si se habla de Jesús y se habla de Dios, los expulsan. Pero entonces ellos están trabajando genéricamente, pero ya Jesús lo había dicho. ¿Por qué elijo eso? Porque es más sencillo, porque es más paleolito. Es como comer queso y plátano. Es más saludable que comer hamburguesas y comida chatarra. Ok, perfecto. Yo creo que ahora sí tu pregunta fue contestada y ahora te doy la oportunidad a ti a que le hagas una pregunta a Henry y que Henry Paz se digne a contestarte. Ok, Henry. Ok, Henry, te voy a hacer una pregunta. Si yo te demostrara con ocho evidencias de la moral de Jesús, de la moral de Jesús, de la moral de Jesús que practicándola, que practicándola mejoraría tu salud mental y físico, lo tomarías como una evidencia que ya no es veracundia, sino que es bajo la primicia de la comprobación. Tú tomarías en serio el razonar sobre la idea de Jesús. No. Puedes desarrollar un poco la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo harías? Ya sé que me iba a preguntar eso. Ok, mira. El que... Dos cosas fundamentales. Primera, el que un hombre, cualquiera que haya sido, en este caso Jesús, vamos a asumir que existió el hombre de Jesús, dé unos consejos que resuelvan los problemas de la vida. no dicen nada de la divinidad de esa persona. Es decir, han habido muchísimas personas, algunas místicas, otras míticas, otras reales, que han dicho muchísimo y muchas personas consideran que resuelve todos los problemas de la vida. Un ejemplo bien claro, simple, no es que sea lo que yo pienso, pero muchas personas si lo piensan, millones, fue Buda. El budismo, hay muchas personas que afirman que resuelve absolutamente todos los problemas de la vida. Incluso los de la mente, los que tú mencionabas, y afirman que no hay ninguna vía más directa, más saludable que el budismo para llegar a eso. ¿Me hace eso creer a mí que Buda fue un dios? No, para nada. Yo creo que pueden haber buenos consejos, de hecho no creo ni que fueran inicialmente de Buda ni de Jesucristo. Creo que la sabiduría humana no se colectaba, no trascendía como trasciende en este siglo donde estamos en la información y tú dices cualquier cosa y queda grabado y se te acredita como que fue una frase tuya. Creo que en el pasado muchas personas decían algo y ni los demás se interesaban o no se enteraban y luego pues otro volvía a decirlo. A ver, vamos a poner un ejemplo bien simple. Newton. Una de las cosas más importantes que Newton inventó las volvió a inventar o descubrir como querramos llamarle otro científico 20 años después que le dedicó toda su vida, su esfuerzo, su cerebro a eso. ¿Por qué? Porque él no sabía que Newton lo había inventado. Entonces imagínense ustedes cosas simples como ama a tu prójimo. ¿Ustedes creen que antes de Jesucristo, suponiendo de nuevo que existió la persona de Jesucristo, ¿ustedes creen que nunca nadie dijo que había que amar a los demás? ¿O que no deberías acostarte con la esposa de los demás? ¿O que deberías perdonar a los demás? ¿Ustedes creen de verdad que en ese momento fue la primera vez que un humano pensó en esas cosas? ¿O hablando de Buda, ustedes creen que alguien dijo que limitarse y no estar en los excesos del cuerpo podía llevar a la paz mental? ¿Ustedes creen que Buda fue el primero realmente que dijo eso? Entonces, aunque yo encuentre buenos consejos de parte de cualquier personaje sea mítico o real, eso no me dice nada de su divinidad. Me dice que hay sabiduría, sí, es posible. Y de nuevo, ni siquiera se puede acreditar a esa persona únicamente. Habría que ver de dónde lo cogió o sea, quién más lo dijo anteriormente. Ese es mi... Por eso es que digo que no. Perfecto. En fin, no sé si quedó contestada a tu pregunta, si tienes algo que refutar, algo que comentar acerca de la respuesta de Henry. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que el... No sé si estaré en orden lo que voy a decir, ¿no? Por respecto a la respuesta de él. Yo creo que todavía estamos en el tiempo de la pluralidad. Facundo Manes dice que nos juntemos con personas más inteligentes que nosotros. Si nosotros hacemos una comparación estadística de los beneficios que ha traído el budismo y el beneficio que ha traído el cristianismo, evidentemente él está en un lugar privilegiado del planeta Tierra muy influenciado por el cristianismo. Sería interesante que estudiara cómo está la cultura del budismo y se va a dar cuenta que cuando se adora a un dios verdadero como es el caso de Dios Padre Jesucristo, hay una gran diferencia cuando se adora o se cree en una filosofía hueca de hombre. Entonces, al estudiar el desarrollo cultural de la India y el desarrollo cultural de Occidente usted se puede dar cuenta que me quedo con el cristianismo aún con su error. Ahora voy yo con mis preguntas aunque sé que Henry quiere contestar algo con respecto a esto de las otras religiones en otros países pero creo que lo vamos a tener tenganlo ahí guardadito eso que están pensando con respecto a esto pero le voy a dar yo ahora es mi turno hacerle unas preguntas a cada uno y luego si comenzamos con una discusión un poco más abierta si ahí ya se voy a intervenir yo y ya vamos a conversar porque creo que estamos un poco más claros de cuáles son nuestras posturas y a dónde vamos a llegar quizás con esto entonces voy a comenzar con Henry porque creo que fue el último que habló estas preguntas las acabo de sacar de la conversión que acabamos de tener de las últimas cosas que han dicho entonces mi pregunta para Henry es si él considera que es útil primero las ciencias blandas estas ciencias que no son exactas estas ciencias que tienen que ver con lo social esta ciencia que tiene que ver con la humanidad y si él cree que la ciencia sin evidencia es útil para la humanidad estas dos tipos de ciencias diferenciadas una ciencia sin evidencia puede ser ciencias exactas sin evidencia como la física la física teórica y todo aquello y las ciencias blandas ¿tú crees que eso tiene alguna utilidad hoy para la humanidad? ciencias como la psicología por ejemplo están probados que tienen utilidad le hacen bien a la humanidad tienen un grado de utilidad diría yo por supuesto al no poder comprobarse al no poder tener la certeza que tienen las ciencias exactas el margen de errores mucho más grande y pueden pasar cosas como pasó con la psicología hace años que afirmaba que la homosexualidad era un problema mental hoy en día la psicología ya no plantea eso más la cuestión de cómo analizamos algo y el grado de certeza que querramos tener con ese análisis es lo que te lleva a las ciencias blandas si es que queremos llamarla así o las ciencias exactas por ejemplo si tú quieres construir un edificio no hay forma posible que tú puedas utilizar ciencias blandas porque ese edificio se puede venir abajo tienes que hablar de cosas concretas cosas predecibles tienes que saber el comportamiento tienes que tener el poder de predecir cómo se va a comportarse en los próximos 10 años por ejemplo para saber cuándo tienes que apuntalar o edificar yo no soy constructor pero es un ejemplo pero si se trata del comportamiento humano que es tan volátil nosotros necesitamos una forma de poder entender quizás hasta predecir de cierta forma el comportamiento humano o de cierto individuo a medida de tener conversaciones con esa persona de hacerle preguntas y lo demás yo sí creo que tiene utilidad creo que no se comparan para nada con las ciencias exactas cuando hablamos de ciencias exactas sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de psicología tenemos una buena idea de lo que estamos hablando ok yo te hago esta pregunta y me imagino que Fimio se ha encontrado con estos casos muchas veces cuando discute con personas ateas o agnósticas que toman la ciencia como una referencia exacta de lo que conocemos ¿sí? y que todo lo que está dentro de la ciencia es verdad absoluta y hay que a veces tener cuidado con ciertas posturas por lo menos la física teórica es una ciencia especulativa ¿sí? hasta hace 50 años los agujeros negros eran solo una idea entonces hoy tenemos evidencia de que los agujeros negros existen pero aún así son inciertos no sabemos dónde están cuántos miden de qué se tratan y todo aquello entonces no todo pienso yo que no todo lo que científico necesariamente tiene que ser verdad que hay que tener cuidado a la hora de tenerla como argumento en nuestras discusiones y también solemos desmeritar las ciencias blandas en algunas discusiones como pensar que ciencias como la psicología como las ciencias sociales y todas aquellas no necesariamente están al mismo nivel de las ciencias exactas creo que están como en mundos distintos y hay que saber diferenciarlas cada uno en los temas que estamos hablando y creo que en el caso del que estamos hablando hoy es importante entender la importancia que puede tener cada una de esas ciencias sean exactas o inexactas a la hora de plantarse estas discusiones y que no se vuelva un batiburrillo de discusión de creer que están equiparadas como dice Henry equiparar la física con la psicología creo que no entran en la misma discusión es como mezclar astronomía con astrología entonces por eso mi pregunta hacia Henry en ese caso entonces voy con mi pregunta hacia Fimio que va más o menos con lo mismo Henry te hacía la pregunta de que si y de por qué preferías las ciencias que no son exactas para hablar de Dios y para buscar a Dios porque sería más como tú dijiste que era por la sencillez por ese volver a lo sencillo entonces mi pregunta sería si tú consideras que ese Dios en el que tú crees es un Dios oculto a través de las ciencias exactas si ese Dios no es capaz de encontrarse a través de la física de la matemática de la química y de esas ciencias que consideramos exactas porque creo que es una postura válida que existe un Dios oculto y que se oculta de esas ciencias exactas bueno primero te voy a leer un pensamiento de Luis Pasteur algún día la posterioridad se reirá de la necedad de los filósofos materialistas modernos cuanto más estudio la naturaleza más sorprendido estoy de la obra del creador eso fue Luis Pasteur eso está en creyentes intelectuales que es la página que yo les estoy recomendando este primero hermano mira porque considero que el área mía es más importante que el área del conocimiento exacto porque no lo digo yo solamente Martín Seliman Daniel Goleman Daniel Goleman es budista Martín Seliman no sé de qué religión es por si acaso y tenemos el caso de Howard Gardner pero Howard Gardner es judío ok es sobreviviente de los cautos nazis ellos hablan que el coeficiente intelectual que se mide ¿verdad? como CI solamente aporta un 20% para la persona exitosa o sea que el otro 80% tiene que ver con la alfabetización emocional y Jesucristo empieza su sermón del monte diciendo dos palabras que Daniel Goleman la enseña Howard Gardner la enseña aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón tan sencillo como eso ser humilde reconocer a Dios reconocer a las demás personas ¿verdad? como personas iguales a nosotros manso es controlar la ira hoy tenemos un grave problema en la humanidad que es hermano que el 40% de las personas se sienten en soledad crónica en depresión y la respuesta la conseguimos en lo que el mismo Enrique Rojas gran psiquiatra español enseña que son para mí los cuatro jinetes del apocalipsis materialismo hedonismo amor al placer verdades relativas verdad y ser demasiado permisivo el materialismo que está consumiendo a los seres humanos los está llevando al suicidio al desgano hay un llamado de vuelva en cara hacia la inteligencia existencial como lo diría Víctor Frank la fe en Dios es una fe en absoluta o no es una fe o no es una fe en Dios cuando nos acercamos a Dios en la inteligencia que Jesús nos ofrece que es sencilla resolvemos los problemas más graves de la sociedad y los problemas más graves de la sociedad es que personas con coeficientes de lógica y de lingüística están teniendo terribles resultados de suicidio en cambio esta postura de acercamiento a Dios es profiláctica y ahí tengo una evidencia científica que se las puedo mostrar en universidades importantes del mundo donde las personas que creen en Dios y las personas que van a la iglesia se suicidan menos que los ateos entonces esto es importante que la sociedad lo sepa ser ateo actualmente en las evidencias que tenemos es peligroso para la salud ok esos datos no me quedan claros pero tampoco me quedó claro tu respuesta mi pregunta era clara ¿se puede conocer a Dios? mi pregunta es ese Dios en el que tú crees está oculto a través de la ciencia exacta o sea algún día a través de la física la química la matemática vamos a conseguir evidencia de ese Dios en el que tú crees si es posible conseguirlo de hecho lo han relacionado Luis Pasteur lo dijo en el pensamiento que yo te leí ok tenemos el caso de perdón mira perdón te pongo el caso de Francis Collins Francis Collins a través del ADN demostró que que no hay evolución hermano de animal de una especie a otra especie es una sola especie desde el principio hasta el final y esa es la evolución una especie única que se derivó en muchas especies exacto hubo un principio Francis Collins hubo un principio único y de allí vino todo lo demás ese es el fundamento de la evolución no lo refuta lo fundamenta en tal caso bueno pero a partir de ahora yo creo que quedamos en una discusión abierta ya no hay tiempos límites ya solo queda intervenir y hablar porque ya nos queda poco tiempo de la conversación entonces ya son libres de hacerse preguntas de responderse yo tengo un millón de preguntas un millón de preguntas yo tengo bueno adelante adelante a ver tengo tanto de todo lo que has dicho quisiera comentarlo todo pero tengo una pregunta que es tan estoy tan inquieto de hacer de la que voy a posponer todo lo demás y si nos alcanza el tiempo espero que sí las hacemos adelante mira esto Fimi si los millones de personas de la India sabes que la India es uno de los países que más personas tiene si los millones de personas que creen en Shiva uno de los dioses indios una de las deidades indias afirman haber tenido una experiencia sobrenatural o que Shiva les dejó el corazón o que les dijo qué hacer o cómo conducirse ¿cómo tú considerarías eso? ¿crees que están mintiendo? ¿crees que están locos? ¿cómo tú categorizas eso? a esos millones de personas bueno que han sido engañados por Satanás porque para nosotros existe Dios y Satanás que engaña con falsos dioses a otra persona los milagros fuera de Dios existen porque para nosotros existe una actividad demoníaca sobrenatural por lo menos esto que es los ovni los extraterrestres esos son visiones que la gente ha visto los ovni son reales pero son imagínate que Satanás podría haber tocado esos indios en el corazón y decirles que es Dios engañándolo ¿cómo? es decir que tú dices que es posible que Satanás sea quien le haya tocado el corazón a esos indios y le haya dicho que Shiva es el Dios verdadero y todo eso ahora mi pregunta sería por supuesto la que viene detrás de eso número uno ¿cómo Dios permite? ¿cómo tu Dios permite? que esa gente sean engañadas de esa forma y entonces no se les puede culpar porque tu Dios permitió que se les engañara y número dos ¿cómo sabes que no es eso lo que te pasó a ti? ¿cómo sabes que no es Shiva el Dios verdadero y el demonio que también los indios tienen la parte la parte oscura es quien te ha tocado el corazón a ti te está diciendo que es Jehová o Jesús el Dios verdadero ¿cómo sabes que no es el revés? primero por la cantidad de evidencia arqueológica que me confirman que la palabra de Dios ¿verdad? no es solamente un documento filosófico sino que está demostrado en la historia con más de 25 mil hallazgos arqueológicos y lo que dice Albert Einstein del mismo Isaac Newton los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes porque revelan un profundo conocimiento del carácter espiritual y el método de trabajo de este gran hombre prominente ¿y cuál es el método de trabajo de nosotros? científico hermano arqueología geografía historia psicología neurociencia pedagogía sentido común evidencia estadística nosotros trabajamos con todas las ramas de la ciencia para demostrar de que la propuesta en Dios es la más significante y la más importante ahora yo te voy a poner un ejemplo ¿qué le pasó a los indios en América? que habían unos indios caníbales terriblemente caníbales y asesinos donde mataban más de 20 30 mil personas todos los años en sacrificio humano y de ese mismo territorio existían pacíficos que vivían pacíficos y que cuando llegaron aquí los españoles ayudaron a los españoles para derrotar a esos sanguinarios yo te pregunto si no existía Biblia si no existía un 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 escrito porque habían dos tribos una maligna y otra pacífica ¿qué los motivó? Dios porque dice la Biblia que cuando no existe Biblia la razón y el sentido común y la y la naturaleza nos inclina hacia el bien hacia el mal si se es vara si la Biblia se desapareciera el sentido común nos llevaría a agruparnos en grupo entre los caníbales asesinos y los indios pacíficos eso ocurrió en América entre los aztecas y los otros a ver si a ver si separo estas cosas tú dices si no existe la Biblia nos separaríamos en grupo la realidad es que existe la Biblia y estamos separados en grupo ahora otra cosa tú sigues citando científicos o gente que se dedican a la ciencia ha citado más de 12 llevo contándote yo pero no ha citado una sola fórmula una sola demostración que algunos de esos científicos hayan hecho para probar que Dios existe no dar opiniones no es que Einstein haya dicho Newton hizo un gran trabajo y eso solo revela de Dios o no es que Newton haya dicho está claro que en la naturaleza se ve yo no quiero opiniones de esos científicos ¿qué hicieron esos científicos en su trabajo que probaran que Dios existiera? porque yo soy un fan de la ciencia he leído muchísimo de ciencia no soy científico lo mío es la tecnología y no hay una sola obra donde uno de esos científicos haya dicho aquí está se acabó no tienen que discutir más Henry y Efimio en el futuro aquí está mi trabajo Dios está demostrado tú podrías aunque sea uno citarme ok mira ok mira escucha bien lo que te voy a decir gracias a Dios doy gracias a Dios que no ha existido un solo científico que diga esta es la prueba exacta de que Dios existe porque si la llegan a descubrir de esa manera como lo tú estás pidiendo dejaría yo de creer en Jesús porque Jesús dijo que señal se demandaría y señal no se les va a dar Jesús dice que la señal que se les va a dar es la señal de Jonás y la señal de Jonás fue un mensaje coherente un mensaje lógico Jesús dijo sabéis distinguir el tiempo sabéis cuando va a llover y no sabéis este momento Henry la fe es la certeza de lo que no se ve la convicción de lo que se espera para que tú agradezco a Dios tienes que tener la mínima fe pero también sentido común yo te estoy demostrando lo que Jesús me mandó a demostrar Jesús no me mandó a mí a demostrar que Dios existe Jesús me dijo a la generación perversa adultera va a demandar señal señal no se le va a dar los fariseos pidieron señal y señal no se les dio lo que yo te estoy demostrando es lo que Jesús me mandó a hacer que es un mensaje coherente científico lógico sabio antropológico cultural de comprobación histórica y no te voy a demostrar mira perdona que te interrumpa termino 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 con esto entonces yo no te puedo demostrar lo que Jesús no me mandó a demostrar yo te estoy demostrando la coherencia del mensaje que Jesús me mandó a predicar y Jesús dijo así el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentido y cree tú tienes que creer para ser heredero de la vida eterna en el cielo que creer sin haber visto Jesús dijo bienaventurados los que creyeron sin ver y yo te estoy demostrando que es lógico que es coherente y tú mismo dijiste a confesión de parte relevo de prueba la cantidad de científicos que te nombré que avalan lo que Jesús enseñó como doctrina sana y sabia ok bueno un par de cosas primero la definición que diste de fe creo que es más que suficiente para probar que el tema de Dios no es científico tú dices que la fe es la certeza de lo que no se conoce eso es exactamente la definición de anti ciencia exactamente no no podría haber una definición más concreta de lo que no es ciencia ¿estás seguro de una cosa? sin tener la certeza eso es lo primero que te quiero mencionar lo segundo un poco ya para quitar el aquello del bien que ha traído el cristianismo el cristianismo no ha traído ningún bien a la humanidad ni trajo ningún bien en el pasado ni lo hace ahora de hecho pudiera decir todo lo contrario y tú tienes que estar de acuerdo de que el cristianismo causó muchísimas muertes ahora tú pudieras decir bueno no es cristianismo verdadero eso es lo que eso es lo que diría cualquier cristiano no es cristianismo verdadero pero el nombre de cristo de la biblia se mataron a millones de personas a otras se les obligó a creer se cambiaron culturas completas y yo te digo no hay absolutamente nada y me encantaría que me probaras lo contrario no hay absolutamente nada que nosotros los humanos no podamos alcanzar y que nos haya dado la religión absolutamente nada es decir la biblia que tú dices y el sermón del monte o las palabras de Jesús que resuelven todos los problemas de la humanidad eso está extremadamente lejos de ser cierto la biblia carece de una cantidad de temas que son extremadamente importantes en la sociedad y que de alguna manera se le olvidó a Dios como la esclavitud por ejemplo que pudo haber qué sencillo hubiera sido que uno de los diez mandamientos hubiera sido no tendrás esclavo así de simple sin embargo viene Jesús el ser más poderoso de todo el universo pasa por la tierra y esto lo digo sin mi intención de ofender es sencillamente la forma en que yo pienso y dice cuatro boberías sobre amar a los demás sobre no tener amor al dinero cosas que son irrelevantes nada nada que realmente impactara el hecho de que hoy en día se conozca Jesús en todas partes de la tierra es por la presión a veces a punta de espada que se ha puesto en difundir esa palabra no hay nada voy a repetirlo que los humanos no podamos tener que podamos tener los humanos que la religión tenga que poner la religión no le aporta nada a la humanidad que nosotros no podamos tener sin religión de lo contrario vamos a quitar la biblia como tú dices vamos a quitar todas las religiones y dime que no tendríamos probado que se pueda probar porque fíjate tú te mantienes diciendo te he probado y te he probado y te he probado pero yo creo que probar para mí para ti no tiene el mismo significado para mí probar es mostrar evidencia de forma tal que no haya ningún espacio para opinión por ejemplo si nosotros discutimos si el salvador tiene más terreno que los estados unidos ahí no hay lugar para la opinión porque sabemos cuánto mide cada país no se puede opinar eso es demostrar pero el decir que estadísticas que son altamente dudosas como que los ateos viven menos ese tipo de cosas no llegan a ningún lugar y a eso me refiero exactamente sobre cómo no tratar científicamente un tema de nuevo creo que cuando dices por ejemplo que el cristianismo es mucho mejor que el budismo estoy totalmente en contra yo no creo en ninguno pero me parece que el budismo tiene mucho mejor acercamiento a la salud mental que el cristianismo el cristianismo es una religión de odio que propone que todo el que no crea en eso va a tener que ser ajusticiado y en algunas religiones no sé si la tuya lo incluye torturado por la eternidad el budismo no ofrece nada de eso el budismo te dice que no hay ningún problema con eso y te ayuda más con respecto a organizar tu mente a buscar la paz interior que ninguna otra religión no solo el cristianismo entonces no sé cuando tú dices he probado a qué te refieres es decir cómo lo has probado qué evidencias nos deje con la tranquilidad mental de decir no tengo que pensar más en ese tema hoy estuvo demostrado ok yo quisiera antes que el pastor Fimio conteste en el caso de quien quiera hacerlo es puntualizar volver otra vez al marco de lo que estamos hablando porque es muy fácil irnos al camino del tema que nos compete hoy que es si es científico creer en Dios y si la ciencia no puede llevar a Dios ¿por qué? porque es muy fácil irnos hacia la discusión moral y a la discusión bíblica cuando estamos hablando de esto creo que el tema de hoy no es si es moral o no moral la creencia que tenemos o o los aspectos de si una religión es verdadera o no entonces quisiera que volviéramos otra vez al tema de si es científico creer en Dios por favor y si se puede conocer a Dios atrás de la ciencia y para encaminarlos hacia ese tema yo quisiera hacerle una pregunta a los dos ya casi estamos cerca del final necesito contestarle a Jerry necesito contestarle a Jerry dame un segundito te hago esta pregunta y si quiere contestar las dos de una vez ok porque creo que es importante tanto para ateos como para creyentes que tengamos claro esta pregunta si la Biblia habla de ciencia o si la Biblia es un libro científico si esa es la pregunta que le dejo a los dos Efimio si quieres contéstale a Henry el comentario anterior y por favor si puedes agregar en tu respuesta la pregunta que te estoy haciendo que es si la Biblia es un libro científico o si la Biblia habla de ciencia en el caso de la discusión que tenemos hoy es pertinente porque estamos hablando del Dios judeo cristiano claro bueno primero la Biblia enseña a buscar la ciencia dice proverbio cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuese grata a tu alma creo que la palabra ciencia en proverbio aparece más de 17 veces en la búsqueda de hecho el pueblo judío desde la desde la la historia 700 años antes de Jesucristo Ezequia hizo un túnel arquitectónico que todavía le da agua a Israel para que tú tengan una idea para que una montaña se atraviese de más de 500 metros y se pueda hacer un túnel donde se empezó por aquí y se consiguieron tuvo que haber ahí ciencia de ingeniería así que el pueblo de Israel siempre ha sido pionero y por eso que Israel es una de las naciones con mayor tecnología entonces la Biblia impulsa el estudio de la ciencia de manera amplia con respecto a la definición que está dando de ciencia cuando nosotros hablamos de investigación muchas veces empezamos con el ensayo y el error empezamos sobre una hipótesis sobre una premisa y después de comprobación de hecho la tabla periódica empieza y el que la hizo dejó en espacios en blanco vacíos porque no sabía el elemento pero él sabía que el cálculo que le daba de la tabla periódica le iba a dar más adelante la respuesta de lo que él no estaba viendo allí pero el cálculo le dio un espacio y dejó el espacio vacío creo que fueron uno o dos o tres espacios no recuerdo exactamente la reseña científica entonces eso no es ciencia claro que es ciencia claro que es ciencia el que yo haga un estudio de aproximación antropológico histórico geográfico psicológico de que Dios existe para la comprobación en un momento dado de la muerte o de la vida ¿verdad? porque él va a tener la oportunidad y esto está siendo grabado por la eternidad para su este para el gran tribunal que él se va a enfrentar por no creerle al maestro de maestro al rey de reyes eso va a estar por esa parte entonces en cuanto a la esclavitud hermano mira si hay personas tú sabes te lo voy a explicar un poquito porque es importante hermano y vuelvo y te retomo el caso ¿por qué es científico el conocimiento bíblico? bueno porque está dentro del conocimiento bíblico la ciencia jurídica ¿por qué es científico el conocimiento bíblico? porque está la ciencia jurídica en la ley de Moisés estaba la liberación de los esclavos desde la ley de Moisés hasta Abraham Lincoln o los otros que liberaron al esclavo no había una emancipación los ateos los sirios los hindú nadie emancipaba en cambio la ley de Moisés sí la ley de Moisés emancipaba después de siete años y para beneficio no podías enviar a la persona con las manos vacías tenías que pagarle prestaciones sociales y sabemos muy bien y yo como microempresario sé que hay personas que no tienen la capacidad de ser empresario y de tener mente gerencial vamos a tener que siempre aceptar las condiciones naturales de los seres humanos que hay personas que fueron acreditadas y potencializadas para llevar mayor responsabilidad y mayor carga y otros que solamente se conforman con levantarse en la mañana beberse un cafecito cumplir su tarea de trabajo y ser feliz para su casa sin preocupaciones en cambio el empresario tiene que quedarse sacando cuenta y como hago para pagar y el crédito y la producción entonces el elemento del patrono y del obrero es un elemento natural de selección natural eso es básico y la esclavitud Dios no la podía eliminar completamente aún así la emancipaba cualquier persona bajo la ley de Moisés desde la ley de Moisés estamos hablando de casi dos mil años hasta Jesucristo había que emancipar al esclavo y también darle remuneración que cultura nombrenme alguna cultura que lograba eso no existe usted no me va a poder comprobar antropológicamente en la ciencia jurídica que existía una mejor propuesta que esa no me lo va a poder comprobar porque no existe se logró gracias al cristianismo la emancipación del esclavo porque dijeron esto hay que emanciparlo porque Jesucristo dijo ama a tu prójido como a ti mismo y gracias a esa influencia Abraham Lincoln un lector de la Biblia Martin Luther King un lector de la Biblia esa es mi respuesta adelante Henry ok voy a dar una pequeñita respuesta para no extenderme mucho sobre eso y respondo lo que tú hiciste sobre la Biblia primero me parece y de nuevo sin la intención de ofenderle honestamente lo que pienso me parece inmoral inmoral decir que está bien tener siete años por esclavo la Biblia hasta dice que si tú golpeabas a tu esclavo y no se moría no pasaba nada así de simple da instrucciones de cómo marcar a tu esclavo en la oreja con un punzón como si fuera una vaca y a mí me gustaría saber no le estoy preguntando ahora mismo pero me gustaría que el firmio quizás hasta se preguntara a sí mismo si él estaría dispuesto si él viera justo que él sus hijos su esposa fueran esclavos por siete años me parece extremadamente inmoral decir comparar con una sociedad moderna y decir que ni siquiera ahora son tan buenos con la gente que los tienen siete años como esclavos y luego les dan para que no se vayan con las manos no sé no sé qué tipo de moral hay que tener para ver eso como algo correcto aceptable o incluso bueno respondiendo a tu pregunta la biblia no es un libro científico para nada es un libro disparatero lleno de disparates y no me voy a quedar diciendo eso así a la general voy a poner ejemplos específicos primer disparate de la biblia no en orden pero uno de los más curiosos la biblia hay un relato donde creo que era José creo que José estaba peleando una batalla y le pide a Dios que le permita ganar la batalla que él quería ganar la batalla que no se fuera la luz del sol saben que dice la biblia que Dios hizo detuvo el sol ese concepto hace siglos siglos que nosotros sabemos que es falso el sol no gira alrededor de la tierra es decir el que el que Dios detuviera el sol para nada hubiera hecho que siguiera la luz en la tierra eso es un disparate garrafal ahora la respuesta que yo he tenido probablemente la misma que va a tener el firmio en el pasado es que eso estuvo relatado desde el punto de vista de un espectador de la tierra bueno pero es un disparate si yo escribo un libro y digo que uno tiene tres riñones y después digo no pero es que eso era lo que César pensaba bueno pero es un disparate sea que César lo piense o no entonces cosas que se descubrieron hace siglos todavía en la biblia por supuesto porque no se autorrevisa como la ciencia la biblia sigue tomándolo por serio y ese es un relato que los creyentes se toman por serio a no ser que el firmio piense que eso es simbólico o que no pasó de verdad pero muestra que la biblia no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba el universo así de simple y bueno se pueden ver disparates como este tipo que toman el modelo de la tierra siendo el centro del universo porque hay un texto en Job que dice que la tierra está ahí en el centro universo y que nada la moverá y no sé qué más pero ese es un solo ejemplo de que no solo no es científico porque uno esperaría aquí viene lo interesante de nuevo viene el personaje más poderoso del universo que todos lo saben y no nos da ningún avance ningún avance sobre cómo vivir mejor se pone a decir las cuatro boberías que hay que amarse que hay que amar al prójimo que perdona a los demás y tienen que venir personas como Newton como Einstein y un millón más que sí nos hicieron la vida mucho más agradable hicieron que tuviéramos calidad de vida porque este personaje pasa y dice cuatro boberías y no le mejora la vida a nadie y cuatro boberías que confunden a los demás ni siquiera hicieron bien en ese tiempo por eso es que hoy tenemos 40.000 denominaciones de cristianos porque ni siquiera los cristianos entienden esas cuatro boberías que él dijo ahora yo digo si nosotros vamos a tomar a la Biblia como un libro en serio y realmente respetas la ciencia porque esto de Efimio es un caso raro la mayoría de los cristianos le dan la espalda a la ciencia si tú vas a tomar la Biblia en serio y la ciencia en serio no hay forma posible en que no encuentres que hay cosas que se contradicen que están obsoletas que son disparates que porque sabemos hoy en día entendemos cómo funciona el mundo en ese momento no se entendía entonces o bien me vas a decir que es un error de alguien que la escribió o tienes que justificar que Dios no inspiró a esa persona para que la escribiera porque el principio es que la Biblia es un libro escrito por hombres pero inspirado por Dios bueno parece que no lo inspiró bien o no lo inspiró cuando dijo que el sol se detuvo para que no se fuera la luz del sol ahí hay un ejemplo de que la Biblia es un libro disparatero científicamente ok me corresponde pues no sé no sé cómo estamos en tiempo Henry no sé si nos permite yo tengo tiempo depende de ustedes como esté Fimio no sé si tiene más tiempo para seguir platicando sí tengo me está encantando el diálogo mientras los tengamos así en respeto y en orden podemos seguir un ratito más entonces entonces Fimio yo creo que Fimio y yo estamos de acuerdo en que y corrígeme Fimio si estoy en el incorrecto el expresar lo que nosotros pensamos sobre las creencias no tiene que ver con ninguna ofensa yo a Fimio lo respeto y a mí me ha gustado siempre como Henry ha abordado los temas a mí me gusta su forma de diálogo porque él puede morir así yo voy a morir así lo que él dijo al principio yo ruego a Dios que no sea así escuchen bien bueno primero mi compañero Henry acaba de cometer lo que es falacia de falsa equivalencia cuando él habla de comparar las crueldades que existían allá con la ley de Moisés con lo que hoy conocemos él tiene que comparar este los ambientes que había en aquella época con la ley de Moisés él no me puede comparar no me puede transportar la ley de Moisés a esta fecha verdad y dejar lo que era la cultura éramos Rotterdam uno de los grandes sabios entre dos males hay que elegir el menos mal en aquel entonces lo más versátil lo más novedoso lo más maravilloso era la ley de Moisés porque no existía emancipación en ninguna otra cultura no existían los derechos civiles que existían la ley de Moisés era algo gigantesco maravilloso era como la revolución francesa la revolución norteamericana era algo maravilloso pero la revolución norteamericana fue cruel en ese aspecto entonces él habla sobre una falsa equivalencia él no me puede hacer equivalencia de la esclavitud allá para compararme con los valores de acá no señor él me tiene que comparar ahorita la esclavitud atea norcoreana con la libertad norteamericana ahí sí ahorita él puede comparar el pensamiento ateo chino el pensamiento ateo ruso el pensamiento ateo norcoreano con el pensamiento cristiano influenciado en los países occidentales de donde está Inglaterra donde está Finlandia Noruega ahí sí ahí sí caemos ahí sí podemos hacer estadísticamente y eso se llama eso se llama una equivalencia apropiada ok eso por un lado segundo los disparates del sol todavía se están diciendo yo creo que para nosotros es normal llegar y decir ve salió el sol ve ya salió el sol ya salió el sol salió el sol no no fue el sol que salió fue la tierra que movió entonces él como desconoce lo que es el lenguaje gramatical comienza a ver disparate porque él activó su sistema reticular como lo llama la neurociencia el SAR sistema activador reticular para ver todo lo oscuro dentro de su perspectiva eso es básico en neurociencia él activó para ver todo lo negativo de Dios y yo activé mi SAR para ver todo lo positivo de Dios porque eso es lo que enseña la Biblia eso es lo que enseña la Biblia que su eterno poder y de edad se hacen claramente visibles por las cosas hechas de modos que no tienen excusa y Dios más abajo dice que creyendo ser sabio se hicieron necios entonces lo está diciendo Pablo allá no estoy llamando a Henry Necio no lo dice Pablo allá entonces en ese aspecto en cuanto me encanta que él cite tanto al Berente y a Isaac Newton que nos entregaron tantas cosas ah pero Isaac Newton dijo así debemos de creer en un solo Dios a quien amar y temer debemos de creer que él es el padre todopoderoso o el primer autor de todas las cosas me dice que mediante el poder de su voluntad para que podamos agradecerle y adorarle que fue lo que dijo al Berente los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes porque revelan un profundo conocimiento y el carácter espiritual y al Berente dijo si al judaísmo de los profetas y al cristianismo como Jesucristo lo enseñó le quitaran todas las cosas agregadas posteriormente hechas por aquellos los sacerdotes que darían Jesús la solución a todos los problemas de la raza humana él debería de tomar muy en serio el consejo Facundo Manes dice que nos acerquemos a personas más inteligentes y yo creo que Isaac Newton y al Berente fueron no solamente inteligentes en el área del tema absoluto también en los temas de espiritualidad ya que lo cita tanto debería de tomar a esos buenos maestros agarrar su consejo inclinarse favorablemente y leer cada uno de los personajes que yo le estoy citando de creyentes intelectuales sería muy útil para su vida y no solamente para esta vida sino para la que viene porque evidentemente aunque lo vea como malo y yo se lo puedo explicar desde el punto de vista de un científico que no lo voy a hacer ahorita existe un cielo y existe un infierno para los que creamos en Cristo y vivamos en santidad en obediencia a Cristo vamos para el cielo los que no que se prepare porque van a experimentar los que supuestamente no creyeron y si hay infierno después de esta vida para aquellos que han decidido desobedecer a Dios listo hermano bueno muchas gracias al pastor Efimio con eso no sé si Henry tiene algo que contestar con respecto a eso si tengo una pregunta imagino que tienes un millón de preguntas que contestar entonces no sé si quieren darle una conclusión porque veo que la discusión se sigue desviando hacia los aspectos morales de la religión y no tanto que ver con el aspecto científico no sé si quieren dar una conclusión con respecto al tema de la ciencia y Dios y seguimos conversando sobre otros aspectos de una manera un poco más libre no sé si están de acuerdo ustedes con eso para no estancarnos y retroceder otra vez en el tiempo a la conversación anterior entonces me gustaría Henry no sé si quieres dar una conclusión acerca del tema de la ciencia y Dios y si es científico creer en Dios luego le damos paso al pastor Efimio y luego volvemos a la discusión a estos temas que tienen ahí un poco de de ítems marcados por seguir preguntando y discutiendo entonces Henry me gustaría escuchar tu conclusión o a manera de conclusión el tema de la ciencia y Dios y si es científico creer en Dios seguro bueno voy a ir de atrás para adelante generalmente es más fácil de atrás para adelante porque lo último que se habló es lo que más fresco está en la mente te puedo asegurar Efimio que ni hay infierno para ti ni hay infierno para mí cuando pasen unas décadas tú y yo los dos vamos a morir la enorme diferencia es que tú te vas a morir pensando que hay algo más y yo me voy a morir pensando que no es triste el hecho de que absolutamente nadie pueda dar testimonio del infierno del que tú hablas ni del cielo del que tú hablas es decir son sencillamente ideas que están en tu cabeza que van a desaparecer cuando te mueras como van a desaparecer las mías las de César y las de todo el mundo vas a estar en un estado idéntico a donde tú estabas cuando no existías cuando tú no habías nacido exactamente ahora es curioso que en esas comparaciones justas que tú mencionas de los Coreos de los Estados Unidos para que sean justas para que sean equilibradas de tu lado tú tienes a un Dios todopoderoso y estás comparando las leyes de Moisés o de Israel con la de los pueblos vecinos que no tenían a ese Dios todopoderoso ¿cómo es eso equilibrado? ¿cómo es eso balanceado? ¿en qué forma es eso justo? si tú quieres decirme que no compare las de aquel tiempo con las de esta sino que la compare con la de los demás para que sea justo ¿cómo es posible que tú tengas al Dios todopoderoso de tu lado y no es capaz de decirle a su pueblo elegido que no tengan esclavos que no apedreen a una mujer porque no era virgen cuando se casó que no cometa que no mate niños que no sea un genocida de humanos que no mate al hijo de alguien si es borracho es decir esas atrocidades que comete ese Dios en la Biblia y que manda a su pueblo a cometer ¿cómo es posible que tú me digas que compare a Moisés a las leyes de Moisés y de Israel con las de los pueblos cuando Moisés tenía al ser más poderoso de todo el universo el onnisapiente onnipresente y todo lo demás que le quieran poner ustedes los cristianos y tú me estás diciendo que esa es la comparación si yo comparo las leyes de Moisés con las nuestras todavía yo estaría en desventaja porque Moisés tiene de su lado de nuevo al ser que entiende al ser humano mejor que nadie que lo creó desde cero y nosotros esta sociedad es mucho más justa pero extremadamente mucho más justa que la de Moisés y la hemos hecho los humanos la mayoría de los gobiernos son laicos por ejemplo si tú pones leyes si tú matas a tu hijo hoy en día espero que no lo hagan y vas a un tribunal y dices que Dios te lo ordenó te meten que no ves el sol más nunca en tu vida ¿por qué? porque no te van a cometer así de simple porque hoy en día tú no puedes matar a tu hijo porque Dios te lo mandó pero las leyes de ese Dios tuyo si te permitían hacer eso si hoy en día tú le caes a piedra a una mujer porque no fue virgen cuando se fue a casar o usted va preso y probablemente no vuelvas a ver el sol en algunos estados quizás hasta te fusilen ¿por qué? porque hoy en día no somos tan inmorales como ese Dios del pasado que permitía estimulaba y promovía esas crueldades ese Dios que mata a toda la humanidad porque un día le entra la furia y ve que todo el mundo es malo es malo que él los creó es decir la cantidad de de cosas incoherentes a la hora de hacer una comparación justa que tú mencionas teniendo a un Dios de tu lado es es risible la verdad no es comparable no es una cosa que uno pueda tomar en serio cerrando con lo científico yo diría lo del sol todavía la gente dice por aquí sale el sol pero tú no ves en ningún libro científico diciendo que salió el sol en ningún libro de física de astronomía tú vas a ver saliendo eso si la Biblia es un libro científico no debería tener eso no es un libro científico no, claro que no lo es claro que no y ese fue un solo ejemplo si nos vamos a Génesis ahí los disparates están en paquetes vienen en paquetes no vienen sueltos ya eso te lo dan en paquetes completos entonces primera yo no he visto en nuestra conversación que hayas dado ningún argumento salvo opiniones de otras personas y además me resulta curioso que mencionas siempre científicos despastados me llama la atención que lo hagas pero a la vez lo entiendo porque no tienes a nadie que citar hoy en día me pregunto si tú tienes del siglo XXI algún científico respetable ganado de premio Nobel como te gusta citarlo o no sé quién que tú puedas porque te repito y esto es algo que quiero que compruebes no vamos a dejarlo en el aire solo el 30% de los científicos en los Estados Unidos cree en Dios eso no es una casualidad de fin es que mientras más entendemos el mundo menos creemos en Dios el ateísmo está creciendo la gente cree cada día menos y igual te puedo ofrecer las estadísticas eso es porque entendemos mejor el mundo mientras más ignorancia hay más uno tiende a creer en Dios tiene más temores tiene más supersticiones y es lógico que se incline a eso cuando nosotros empezamos a entender el mundo ese miedo desaparece porque no hay que tener ningún temor no va a pasar nada no va a venir ningún infierno no va a venir ningún tú te has preguntado ya hablando honestamente de persona a persona vamos a olvidarnos que tú eres cristiano y que yo soy un ateo tú no te has puesto a pensar que yo quisiera tener a un ser de esa magnitud de mi lado tú crees que yo soy un idiota que soy un loco si esa posibilidad existiera yo quisiera tener un padre así todo poderoso que me ame que cuando yo me muera me lleve a otro lugar eso sería genial Efimia no hay una negación aquí de intención yo quisiera que eso fuera cierto lo que pasa que ni soy tan ignorante para creerme ni tengo tanto miedo como para yo mismo repetirme que eso es cierto por temor a la muerte o porque no voy a existir más o porque me van a torturar no llego a ese extremo pero la idea es agradable claro por eso es que se vende también que la gente está muerta de miedo la gente es ignorante pero la ignorancia se está acabando y por eso cada día hay menos creyentes eso no va a parar afortunadamente perfecto Fimio porfa si puedes ir a la conclusión del tema de la ciencia y Dios y luego darle la respuesta que quieras a Henry ok bueno primero quisiera reafirmar la biblia no es un documento que se escribió para hacer ciencia en muchos casos en la biblia hay narrativas simbólicas este poesía entonces eso es importante hacer hacer hincapié sobre eso por supuesto me parece extraordinario magnífico que en el discurso de la montaña estén todas las teorías de aprendizaje teorías neurocientíficas psicológicas que hoy se están tomando muy en serio en cuanto a eso recientemente escuché en BBVA una entrevista de un gran profesor de la Universidad de Harvard están luchando en Harvard para hacer valer la idea de que un profesor exprese su fe porque tienen prohibiciones limitantes en la Universidad de Harvard que un profesor no puede expresar su fe y escuché en BBVA la entrevista de este profesor por cierto no es cristiano es budista pero le preguntaron y dice que ya eso viene cambiando poco a poco evidentemente los rasgos de ateísmo en momentos dados ha subido y ha bajado como es en el caso de la revolución bolchevique que se metió el ateísmo dejó el estrago más grande de todo el planeta tierra con un saldo de más de 200 millones de personas muertas a partir de la revolución bolchevique en todas sus esferas el ateísmo es una respuesta reaccionaria donde la la medicina es más grave que la enfermedad entonces en conclusión si bien es cierto la Biblia no es un documento científico nos ofrece lecciones morales desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista moral en la persona de Jesús que nos resuelven problemas que son el 90% de los problemas de la raza humana que son problemas mentales entonces la Biblia fue escrita para resolver un problema espiritual y al resolver un problema espiritual estamos resolviendo un problema como lo diría Simon Feu estamos resolviendo el problema del yo el super yo y el ello que es lo que dice la Biblia cuerpo, alma y espíritu esa es mi conclusión perfecto gracias Efimio por tu intervención creo que quedó bastante clara las dos conclusiones creo que seguimos quedamos en el mismo punto del que partimos en el sentido de que las posturas quedaron claras así es para Efimio es mucho más importante esas ciencias blandas que investigan el cerebro las relaciones humanas y su relación que pueden tener ellas con Dios creo yo que son importantes creo yo que en ciertos aspectos pueden ser útiles creo que Henry también lo compartió quizás no necesariamente llevado hacia la religión pero si hacia el conocimiento humano y sus relaciones entonces yo creo que hasta aquí pudiésemos dejar ese tema ¿por qué? porque siento yo que no podemos profundizar más porque no somos científicos no somos filósofos de la ciencia no somos filosofía científica y ya discutir desde ese punto de vista y un poco más adentro sería más complicado tendríamos que refutar leyes tendríamos que refutar un montón de cosas pero creo que les llamó mucho la atención el problema ético que tienen las religiones y parte de lo que de la postura del pastor Efimio era las ciencias jurídicas que estaban explícitas o implícitas dentro de la Biblia y cómo eso ha afectado a las relaciones humanas y él hacía comentarios ya esto aparte saliendo yo desde mi postura de moderador que tenía hace rato de compararlos compararlos con las regiones que circundaban a Israel o al pueblo israelita en esa época y ahí él mostró un libro sobre evidencia histórica y arqueológica bíblica y si ustedes tienen un chance los que nos escuchan y los que nos ven por ahí de hacer una revisión de evidencia arqueológica e histórica sobre las leyes de Moisés van a ver que hay antecedentes de mucho anterior de pueblos hititas y de leyes egipcias donde los en las leyes mosaicas tienen referencia en ello o sea la primicia no lo tienen los israelitas con respecto a las leyes que tiene Moisés quizás son las más divulgadas pero en pueblos anteriores ya tenían leyes similares y había culturas aún más civilizadas de lo que pueden ser las leyes israelitas que son las que nos afectan a nosotros hoy en el mundo occidental sí pero no son la primicia es en ese punto para aclararlo quien tenga un tiempo yo les puedo probar cuáles son los códigos el código de los hititas se llama el código de Nesilín si quiere ahorita los escribo en los comentarios y la referencia en los egipcios es el himno Atón si ustedes leen los dos textos van a ver que tienen mucha similitud con las leyes de Moisés y ustedes dirán pero cómo van a tener similitud porque evidentemente eran culturas que comían de lo mismo era como que si Latinoamérica no tuviese leyes similares entonces no las leyes mosaicas no son una primicia en cuanto a eso y si vamos a otras culturas ahorita hablaban de las posturas budistas vamos a ver que en la misma época las culturas budistas y de Confucio tenían también a la época de Jesús tenían también pensamientos similares entonces pensar que nuestra fe y nuestra religión son la primicia y las que tienen esos discursos más buenos que otras hay que tomarlo con pinza si me permite tanto Efimio como tú cualquier referencia que quieran aportar para los que están viendo el live y los que lo han grabado si me la envía les prometo en los comentarios del video ponerla tanto las redes sociales Efimio si me quieres mandarla yo sé que estás en TikTok pero si estás en YouTube u otra mándame por favor eso y cualquier referencia que quieras poner para los que van a ver el video igual César cualquier de estas cosas que están mencionando si quieres mandar un enlace lo que sea todo lo poner en el comentario para que la gente tenga todo el argumento y las opiniones de todo lo que hemos hablado los tres y entonces puedan por su propia cuenta decidir yo creo que al principio de hecho yo tengo mi canal de YouTube y cuando tú me des la autorización y tú me envías el link yo lo voy a bajar a mi canal de YouTube y con referencia a lo que dice el moderador mi hermano tiene razón o sea inclusive el código de Hammurabi está en paralelo con el de Moisés o sea no se sabe cuál empezó primero hay una discusión allí difícil yo no dije que las leyes de Moisés era la primera yo estoy diciendo que la ley de Moisés tenía mejor contenido humanista en algunos aspectos que las que estaban al lado porque nunca se emancipó la esclavitud en ninguna otra cultura y en la ley de Moisés se emancipaba y no solamente se emancipaba sino que le daba remuneración prestación social eso fue lo que yo dije sí, sí, sí pero para los que nos escuchan para que quede claro quizás a veces podemos pensar no, es que la ley de Moisés fue el primero y todo eso y a veces es difícil creo que un término que se usa mucho y en el que no estoy de acuerdo es usar la palabra copia ah no, es que los diez mandamientos son una copia de o aquello fue una copia de y en esa época así como ahora hablar de copias no creo que es lo correcto es como que hermano y de hecho de hecho los israelitas no pudieron escribir primero porque quien inventa el alfabeto fueron los fenicios y los egicios entonces quienes empezaron a escribir primero fueron los fenicios y los egicios no fueron los israelitas los israelitas no empezaron a escribir porque el alfabeto lo inventan son los cananeos en este caso dentro de eso estaban los generalistas pero quienes inventaron los como decimos nosotros, quienes inventaron el alfabeto fueron los mundanos, los incrédulos, los ateos Yo tengo una pregunta si el moderador me permite Adelante, ya yo me salí de ese papel ya a mí me jodaron Tanto para César como para Efimio y es de esto que mencionaba Efimio y aquí en los Estados Unidos tenemos un gran problema con las creencias y las escuelas miren mi pregunta para ustedes voy a hacer la pregunta y les voy a explicar la pregunta porque es un poco compleja mi pregunta es si ustedes estarían de acuerdo con que un profesor un maestro expresara sus creencias en clase y por qué viene la pregunta tomen en cuenta dos cosas primera que no estoy hablando solo del cristianismo habría que permitirle a cualquier maestro expresar cualquier creencia si tenemos a alguien del Islam habría que permitirse a alguien de las religiones asiáticas habría que permitírselo, a un católico o cualquiera número uno y número dos si la persona que está pagando esas clases en la universidad que son bien caras al menos aquí en los Estados Unidos va a estar dispuesta a ir a oír la opinión de alguien en vez de ir a que le den el conocimiento realmente me pregunto les quiero escuchar la opinión de los dos si ustedes están de acuerdo con que un maestro tenga la posibilidad de expresarle su creencia a la clase bueno no sé si puedo primero yo si Efimio adelante ok bueno yo soy capellán que es un capellán defensor del derecho humano credencial 1020 yo soy acreditado por una ONG a nivel regional y mundial que se llama fundesor nosotros tenemos que respetar el derecho humano fundamental y la fe y la creencia entonces yo como capellán y como profesor de aula yo investigo la fe de la persona y dependiendo la fe de la persona yo lo oriento en su fe porque yo no la puedo cambiar pero no lo puedo dejar sin educación moralista porque te explico si es musulmán yo voy a buscar la forma de enseñarle esa creencia en la paz si es cristiano católico le enseño el cristianismo católico en la paz y si es budista o cualquier otra rama y si es ateo en la paz ¿por qué? porque eso es lo que está haciendo Israel y está dando muy buenos resultados cuando es cristiano lo enseña en el pacifismo porque no podemos dejar sin orientación moral ¿verdad? pacifista a un ateo porque hay ateos que son moralmente nobles y sociables y otros que son tan tóxicos como Stanley como Lenin entonces hay que ir separando ateos violentos y ateos pacíficos católicos violentos y católicos entonces la educación en el aula de clase desde mi óptica tiene que estar como profesor de aula yo investigo porque como lo diría Carl Roger que es uno de los psicólogos más importantes de los últimos tiempos nosotros tenemos que centrarnos en la persona entonces allí es donde la educación en Venezuela se debe de direccionar en el ser en el ser de esa persona en el saber de esa persona en el hacer de esa persona y el convivir de esa persona no en la mía entonces el profesor no puede torcer pero sí tiene que mandar no puede torcer la fe de una persona pero mandar a investigar a esa persona en el centro del pacifismo para evitar y ese experimento lo está desarrollando Israel donde le está dando clase junto a musulmanes a católicos a judíos y a cristianos para desarrollar espíritu de tolerancia entonces antes que César responda si entendí bien Efimio tú sí estarías de acuerdo lo que no me queda claro es si cualquier religión cualquier profesor de cualquier religión o solo de tu religión estarías de acuerdo que cualquier profesor de cualquier religión expresara sus creencias sí porque le va a enseñar a los demás alumnos a la religión que cada quien tenga y ese experimento santo de tolerancia lo hizo William Penn y por eso es que estás en ese país maravilloso Estados Unidos gracias al experimento santo de William Penn de tolerancia tú sabes Efimio que ya hay una asignatura que se llama ética que se imparte en las universidades y que tiene que ver precisamente con eso con cómo uno debe comportarse en una sociedad me pregunto cómo va a ser mejor que cualquiera que tenga cualquier creencia exprese cómo debe ser a tener una enseñanza ya establecida uniforme estandarizada que es la ética que tiene que ver con el comportamiento de un miembro de una sociedad bueno César quiero irte a ti también yo creo y les hago la invitación si quieren que es un buen tema para discutirlo quizás en un directo más amplio y no dejarlo aquí en unas preguntas y en unas respuestas sobre la educación y la religión o la religión dentro de la educación porque creo que es un tema importante para todos discutirlo de manera un poco más amplia pero para contestar la pregunta de Henry yo creo que hay espacio para todo yo creo que la discusión religiosa dentro de la academia es importante hace rato al principio de la discusión hablábamos Anthony Flew que yo es un ateo que yo no había conocido hasta que me lo pusieron como ejemplo de ateo pero hay alguien que sí es ateo que fue ateo por mucho tiempo y luego se convirtió a la religión que ese es Lewis que si no lo han leído se los recomiendo aunque seguramente lo conocen por algunas obras ahí que han escrito Narnia y todas estas cosas creo que mucho de los creyentes y de la discusión académica de la religión César César discúlpame tú sabes que tu perfil no lo diste y yo quisiera saberlo mi perfil no, no tengo yo soy bastante anónimo pero por TikTok y por estas redes me consigues tal cual como me ves acá César Castillo Caca vamos a ponerlo en los comentarios vamos a ponerlo en los comentarios por lo general no tengo seudónimo porque soy quien soy pero C.S. Lewis creo que es alguien que fue ateo por mucho tiempo y que se convirtió al cristianismo aunque anglicano a mediados de su vida creo que es alguien que ha dejado mayor reflexión mayor cambios y mayor interés viniendo de un ateo al religioso y su cambio se dio gas a Tolkien que era un católico Tolkien hizo que un ateo se convirtiera y que crearan obras muy grandes entonces yo creo que dentro de la academia es importante tener discusiones religiosas que no esperamos que un creyente vaya a adoctrinar personas dentro de la universidad pero yo creo que es muy importante porque pienso que es muy importante porque a pesar de que cada día el mundo se vuelva secular que cada día el mundo se puede volver más ateos aún hay personas que siguen conviviendo la mayoría de las personas en el mundo siguen siendo personas de fe y de creencia y que aunque las estadísticas digan que cada día hay más ateos eso no significa necesariamente que la gente esté dejando de creer porque por lo general la gente que está dejando la religión se está yendo a pseudociencias a religiones alternativas al new age y eso también tiene que ver mucho con la ciencia hay gente que está dejando de ir al psicólogo para ir a un pastor que no pastor por denigrar el trabajo sino un pastor que quizás no tiene una formación académica y quiere suplir el conocimiento científico que tiene un psicólogo con su pastor y creo que no son equiparables entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y por qué si es importante esto y por qué porque vivimos en un mundo extremadamente globalizado por lo menos en Estados Unidos la cantidad de migrantes que hay ahí las culturas que convergen en un solo lugar tan pequeño pues una bomba de tiempo cuando no somos capaces de adaptarnos a las diferencias creencias entonces es importante que dentro de las aulas vamos a aprender sobre tolerancias a las otras creencias de las personas entonces creo que por eso digo que hay espacios para cada cosa no necesariamente un profesor budista tiene que interrumpir una clase de física para hablarnos de budismo pero si hay espacio para que tanto alumnos como estudiantes puedan comprender las diferentes culturas y el mundo en que vivimos yo creo que es importante y también aceptar de que nuestra fe nuestra creencia nuestra cultura no necesariamente es la mejor y que hemos estado abiertos a ese cambio creo que son problemas universales ahorita Francia y Europa tienen muchos problemas con el Islam con el Estados Unidos también tuvo un tiempo el problema con el Islam y quizás él no tendrá el conocimiento de por qué esta persona no cree en Cristo y si cree en Alá y todo eso puede ser complicado si en la academia no se toca porque supongo que ellos son los más estudiosos y los que son los más competentes para enseñarnos con respecto al tema pero sé que es complicado eso sé que la educación y la religión son temas súper complicados César de hecho esto que estamos haciendo ahorita es el ejemplo de lo que se puede dar allá para aprender a apreciarnos a respetarnos ves como Henry se ha portado a la altura y creo que nosotros todos nos hemos portado a la altura o sea que si se puede tener una convivencia pacífica entre ateos cristianos y la postura tuya que bueno no la definiste está bien este es tu derecho pero se puede llegar a la paz y al entendimiento por eso que los temas religiosos hay que discutirlos en la clase sí no sé si Henry te contestamos la pregunta sí sí y tú qué opinas y tú qué opinas con respecto a eso fíjate siendo honesto que no tengo por qué no serlo con ustedes que lo han sido conmigo tanto del punto de vista financiero como del punto de vista de conocimiento de racionalidad yo no estaría de acuerdo con eso es decir gastar mi dinero de nuevo les digo que la universidad aquí es cara no sé si están conscientes de cuán cara caras de que las personas algunos no voy a ser generalistas incluso cuando salen de la escuela y comienzan una carrera se pasan casi toda la vida pagando el dinero que se gastan en la escuela yo ir a la escuela a pagar todo ese dinero para escuchar la opinión de alguien claro eso no sería lo único que me darían pero no quiero usar ningún tiempo en eso me gusta ir a la escuela a aprender hechos aprender cosas conocimiento realmente es decir se pudiera hacer hay muchos proyectos que se pudieran hacer y en eso estoy de acuerdo con el filme se pudieran hacer un club por ejemplo verdad esta clase y todo el que esté interesado en eso va pero el que no esté interesado no va porque imagínense que yo vaya a estudiar física y me estén hablando de religión y yo digo qué demonios tiene que ver esto con lo que yo vine y yo estoy gastando mi dinero y mi tiempo hay quien estudia teniendo un segundo trabajo y van a la escuela casi con deseo de dormirse no sé lo veo como como algo que independientemente de que tenga valor o no eso no lo cuestiono es innecesario es como meter una cuña donde no va me parece que que un profesor no debería estar dando opiniones la gente no va a buscar opiniones la gente va a buscar conocimiento a la escuela es la forma en que lo veo bueno yo como como profesor de aula les digo ¿qué hacemos nosotros con formar a un científico psicópata Robert Waldinger Robert Waldinger estudió en la universidad de Harvard terminó un estudio de cuatro años eso está publicado allí en internet Robert Waldinger 70 años de estudio no sé de Harvard ¿qué es lo que el hombre hace? ¿qué es lo que le hace al hombre feliz? pasaron cuatro rectores por la universidad en ese estudio con 700 familias creo que van ahorita por 2000 y algo empezó desde el año 1930 y pico la conclusiva y la respuesta fue que no es el estudio no es la riqueza no es la fama lo que da felicidad son las buenas relaciones humanas las buenas relaciones interpersonales cuando nosotros hacemos estos debates que está haciendo Henry que yo estoy haciendo que mi hermano César está haciendo estamos creciendo en inteligencia interpersonal en lo que Waldinger dijo precisamente que da felicidad el que nosotros no nos burlemos de Henry porque Henry dice ateo y Henry no se burle de mí ¿verdad? y no hay ese bullying usted sabe lo que está pasando en Estados Unidos hermano muchas de las difusiones de las de las diforias de género de los trastornos de situaciones difíciles de no aceptación es producto de las burlas ahora ¿por qué? por la falta de tolerancia si hay algo que yo hago siempre en mi aula de clase y lo hice desde el año 2000 que entré en clase era evitar todo tipo de burlas se respetaba el que creía el que no creía y se daba la opinión el que es ateo expresaba yo dejaba siempre un espacio de 10 minutos 15 minutos para esa tormenta de tolerancia porque la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal es más importante que la lógica que la física que la matemática entiendan esto Nicolás Tesla murió solo triste por allá retirado mucha gente muere con gran inteligencia lógica hermano pero como no supo relacionarse como lo dijiste Waldinger hermano vive en un desastre y vive en mucha infelicidad y en el aula de clase hay que trabajar eso por eso es que la cátedra de tal pensar en la universidad de Harvard está llegando a mil y pico y la materia élite que él utiliza precisamente es la ciencia de la felicidad eso si yo creo que insisto es un tema complicado y quizás en el mundo el que vivimos hoy de intolerancia y de radicalismo hablar de religión y educación es bastante complicado no sé si es un tema mundial me imagino que es un tema más bien de nosotros de Latinoamérica y Estados Unidos evidentemente de los países islámicos donde la educación y la religión es un problema increíble en derechos humanos en feminismo y un montón de cosas así quizás la discusión que estamos teniendo nosotros ni siquiera se pudiera hacer un país islámico si dijéramos que las niñas tienen que recibir educación ni siquiera religiosa pueden recibir entonces yo creo que es un tema súper complicado quizás otro día pudiésemos conversarlo de mejor manera está bien porque así como hay casos de que profesores no le permiten opinar sobre sus creencias dentro de las aulas por lo menos yo en mi propio caso a mí se me castigaba porque yo no me persinaba o porque no cantaba el himno nacional en la escuela y me castigaban y me ponían a hacerlo frente a todos como burla entonces como ateo desde niño con seis años se me castigaba por la no creencia entonces creo que lo hemos discutido aquí en el canal la libertad de la creencia aplica hasta para los ateos y eso hay que discutirlo en todo momento y en cualquier lugar no sé ahora si llevamos casi las dos horas yo creo que ha sido bastante amena la conversación y en verdad estoy contento y feliz espero que los que nos escucharon este también por haberlo compartido este momento con ustedes espero que se repita gracias Henry por invitarnos a tu canal por permitirme a mí ser el moderador intenté hacer lo mejor posible no salirme excelente en verdad agradezco las opiniones de ustedes agradezco a los que tuvieron en los comentarios y espero que si podemos poner las referencias ir buscando más contenido acerca de eso cotejar y si tenemos que tener otra conversión con respecto a esto la tenemos entonces no sé si quieren dar unas palabras finales invitarlos a sus canales o a sus otros medios de comunicación bueno yo en lo particular me siento muy satisfecho gracias mi hermano Henry creo que Efimio se trabó ojalá no se haya caído la conexión quién sabe bueno esperemos a ver si vuelve entonces Henry no sé si quieres te despides tú nos invitas para una próxima ocasión a ver si Efimio aparece y se puede despedir de nosotros y de su gente sí gracias al igual que Efimio yo pienso que has hecho muy buen trabajo como moderador siempre lo hace muy bien así que gracias por eso Efimio una pena que no que esté trabado ahora pero de cualquier manera va a oír esto así que muchas gracias también por el tiempo por la paciencia por el respeto están siempre invitados este canal siempre está abierto a cualquier persona a los que coinciden conmigo y a los que no se nos cayó Efimio tanto los que coinciden conmigo como los que no mientras menos coinciden conmigo la gente más me gusta invitarlos porque eso es lo que hace que uno se repiense las cosas yo creo que uno tiene que replantearse la forma en que piensa si uno cree que llegó a un estado donde no tiene que cuestionarse eso es extremadamente grave creo que está por acá Efimio o no sí Efimio qué bueno que regresaste estaba diciendo que estás siempre invitado por acá que gracias por el tiempo que utilizaste por la paciencia por el respeto que yo siempre estoy feliz de tener aquí gente mientras menos coincidan conmigo más me sirve porque a mí me gusta replantearme yo hubo un tiempo en que ya me di cuenta que estuve muy mal en cuanto a la forma que pensaba en muchos aspectos y no me puedo dar el lujo de nuevo de creer que estoy en lo cierto entonces siempre me gusta estarme cuestionando lo que creo que sé y nada mejor que reunirse con personas que piensen diferente que te ayudan a cuestionarte eso así que muchas gracias por estar aquí y bueno si les quiere decir unas palabras finales a todos los que están viendo el live y a los que lo van a ver después claro bueno bueno agradecido de Dios y de ustedes también en mi caso que creo en Dios creo que el trabajo de César ha sido muy bueno te felicito César y también Henry el trabajo tuyo también excelente de verdad que ha sido un diálogo sincero franco contundente en algunos aspectos y así tiene que ser Henry y este es el diálogo hermano y tenemos que dar este ejemplo de urbanidad como lo llamaría Manuel Antonio Carreño un gran venezolano de tolerancia hermano y esto hay que darlo en las aulas de clase creo que tenemos que aprender amar y respetar al hermano porque yo los llamo todo hermano a mi hermano ateo mira que lo que él me está diciendo el daño que se le hizo por eso es que en mi aula de clase yo les decía a los que creían católicos bueno vamos a hacer esto y si hay algún satanista aquí que le hable a su Dios porque hasta eso le permitía a mis alumnos que si eran satanistas bueno hablen con su Dios y yo hablo con el mío cada quien con su Dios porque lo primero que hay que enseñar es la tolerancia el respeto y es lo que ustedes me han vendiado gracias Henry por la oportunidad te abrazo como mi hermano y bueno somos todos hermanos porque venimos de una misma de la raza humana eso lo dice la declaración de los derechos humanos fundamental y gracias César por tu buena participación de verdad muchas gracias entonces ustedes los despido y creo que nos vamos a ir con un poco de musiquita vamos a bailar un poco para no perder la tradición de echar un bailecito y otra vez le hago la invitación cordial a todos los que nos vieron y participaron en el chat a que estén atentos a los próximos directos a los próximos videos que va a haber aquí en el canal que estén pendientes con lo de tecnología y el blog de Henry de tecnología que está muy bueno que hay algunos recursos por ahí me envías el like el link entonces vamos a poner un poco de musiquita y luego nos vamos con la canción final y luego nos vamos un poco de musiquita que es un poco de musiquita que es un poco de musiquita y luego nos vamos y luego nos vamos un poco de musiquita que es un poco de musiquita que es un poco de musiquita que es un poco de musiquita y un poco de musiquita que es un poco de musiquita